Gracias, señor presidente. Un placer conocerle. Yo creo que nuestra primera pregunta era obligada. ¿Qué medidas está tomando usted para garantizar la independencia de RTVE española? Gracias, señoría. Señor Sánchez. Muchísimas gracias. Encantado de conocerla también. Mire usted, ninguna. Ninguna porque no es necesaria. Es que la independencia en RTVE española está garantizada. Si yo tomara medida, sería porque no lo estaría. Y, por lo tanto, no se toma ninguna medida al respecto. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Señora Vera. Bueno, está bien que después de 15 meses esperando, señor presidente, que comenzara esta comisión, que creo que también era de justicia decirlo en nuestra primera intervención, está bien que nos haya hecho reír, pero la situación no es para reírse. Después de estos 15 meses en los que debería usted haber comparecido, porque forma parte de su responsabilidad como funcionario público, el feo no ha sido hacia nosotros, creo que no ha sido hacia nosotros, sino ha sido hacia los trabajadores y a las trabajadoras de la casa, que, como usted sabe, están viviendo una situación de urgencia debido, bueno, pues la falta de independencia que les viene impuesta desde arriba, hasta tal punto de haber tenido que organizar determinadas acciones, encierros dentro de las redacciones de Radio Televisión Española, incluso habiendo tenido que recoger en un documento más de 2.200 firmas que llevaron al Congreso de los Diputados y nos entregaron a todos los portavoces pidiendo que se hicieran cambios o que alguien intercediera en esta situación, ¿no? Así que, como la situación es bastante grave, le pediría que fuéramos serios. El problema de fondo, yo creo que esto viene desde el 2012, desde que efectivamente el Partido Popular cambió la ley para poder nombrar a dedo al presidente de la corporación y, a partir de ahí, pues empezaron los cambios y empezaron las reformas. Primero llegaron los cambios de personas que eran ya bastante conocidas y respetadas en la televisión, como, por ejemplo, Ana Pastor, y después empezaron a llevarse las purgas dentro de las redacciones, hasta tal punto de que el 95, y esto no lo digo yo, lo dice el Consejo de Informativos, el 95% de los responsables editoriales se han quitado de sus puestos y hoy en día solamente queda uno de cada tres en sus puestos originales, ¿no? Y, bueno, y al final los nuevos periodistas, pues gente que venía de trayectorias periodísticas, editorialmente, pues afines al Partido Popular. Insisto, yo esto no lo digo yo, no lo dice Podemos, ni lo dice nadie, lo dice el Consejo de Informativos, que son trabajadores de la casa. Y lo que vino después, ya sabemos lo que es gracias precisamente al Consejo de los Informativos y también a organizaciones internacionales como el Consejo de Europa, que nos ha dado tirones de oreja, o la Federación Europea de Periodistas. Fíjate en este dato tan demodador. 50 informes han tenido que hacer en el 2016, nombrando caso a caso todos los casos de manipulación, malas prácticas que se han hecho. Y al final siempre coinciden en lo mismo, alabar las políticas del Partido Popular, ningunear la del resto de partidos políticos y obviar temas que son de trascendencia para la sociedad española y que no se han metido en la agenda. Con lo cual, el derecho a la información del artículo 20 de la Constitución, desde luego, no se está garantizando por parte de la televisión pública, que debería cumplir con un servicio público. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señoría. Tiene usted toda la razón. Yo la comparto y se la doy. No es para tomárselo a risa, evidentemente. Hay que tomarse estas cosas en serio. Me reproche a su señoría de que llevo 15 meses en haber sido convocado por usted. Ah, pues haberme convocado. Yo aquí no puedo venir de oficio. Aquí se viene a petición de partes. Y usted, que me presenta ahí en el pasillo y diga, venga a comparecer. Es decir, que usted es la que no ha pedido mi comparecencia. No yo, el que no ha venido. Aclarado eso, quiero decirle también, para puntualizar y que tengamos todos los datos, que yo no he sido elegido a dedo. Yo he sido elegido por más de 180 y muchos diputados del Congreso de Logos. O sea, muchísimos más que todos los que tiene su grupo. Más del doble. O sea, que a dedo no. Es mucho más. Y, por último, pues, hombre, que en una institución pública del Estado del Reino de España, en pleno siglo XXI, existan purga, yo me parece que usted tenía que estar en los tribunales ya denunciando esto. A mí me parece una cosa gravísima. Yo esto de las purgas lo había oído en la época de Stalin y en esos sitios. Pero, vamos, hablar de purga en el siglo XXI, en una institución pública del Reino, y que se consienta y que esta Cámara no haga nada, parece, de verdad se lo digo sinceramente, aterrador. En cuanto a que, ha dicho usted, no me he quedado con la cifra, de que la mayoría de los que estaban en los informativos ya no están. Bueno, pues le digo, nueve de cada día de los que estaban en el 12 siguen estando. Con lo cual, lo siento mucho, señoría, pero no se ha preparado usted ni tiene la información correcta. Muchas gracias.